¡Suscríbete al canal! Combate, irnos o irnos y perder dinero No, hombre, no, vamos a combatir Lo que pasa es que van a tener relaciones negativas los dos Pero bueno, prefiero combatir que además si también bajamos un poco el encono Vale, ballestero sin cascos Ahora me fijo siempre en eso cuando me lo dijiste 50% resistencia al stun, vale, eso no me preocupa en principio demasiado Esto... Mira, de hecho, esto de hecho puede stunear Vamos a traer un ballestero hacia adelante A esta vez se actúa más tarde Que la Diabla No, actúa antes que la Diabla Ah, no, esta es este, vale, vale Sí, la Diabla actúa antes, perfecto En ese caso metemos ceguera O doble sangrado Bueno, no, ¿qué digo? Si podemos tocar, vamos a tocar Quitamos 3 de Stray Hombre, qué raro que hayan hecho tan poco daño Estrés también, pero qué raro Vale, uno fuera Haz otra vez Bien Sigo pensando que saltan demasiado el tema de las... El tema de las afinidades Tanto las positivas como las negativas Deberían reducirlo, yo creo que a la mitad O si no más La luz, tenemos 85 Voy a tirar esto Sí, voy a tirar uno ¿Por qué no? Nos ponemos en 100 Golpeamos aquí Le quitamos un bloqueo y le metemos fuego Perfecto Vamos a hacer lo mismo con el otro Lo resistió Mierda En ese caso vamos a meterle ceguera Ah, yo también tengo ceguera Cierto, lo he visto justo cuando le he dado Bueno, tampoco podía hacer nada Vamos a meterle aquí la sangría Saltan demasiado, ¿eh? Depende para mi gusto demasiado el juego de eso A ver, si lo he hecho este hacia delante igualmente Bueno, sí, pero yo creo que hacia delante dispara peor, ¿no? Vamos a darle No, esa distancia también dispara bien Es alante del todo cuando hay que hacer eso ¿El cauterizar lo puedo usar desde aquí? Creo que sí ¿Te quieres? O sea, mejor dicho ¿Puedes curarte? Sí Curación de uno Muy bien Sí puedo usar el cauterizar Vale, úsalo ¿Lo tenéis sangrado? No entramos sangrados nosotros ahora No, golpe nos están metiendo aquí Si hago esto en realidad es un poco peligroso, ¿no? Voy a pegar aquí Así, tal cual Vale, perfecto Bien Se golpe mete mucho Y eso que no lo tenemos subido Tocamos otra vez Pero si tienen la esquiva mejorada, hombre Esquiva Vulnerable aquí Crítico A ver, yo creo que si pego aquí Este debe estar muerto con las puertas de la muerte ¿Puedo curar a la Diabla? No Y ahora con la Diabla me voy a ir hacia delante ¿No puedo usar esto o sí? Ah, sí puedo ¿Puedo subir donde hay el líder entonces? Claro que sí Este me gusta realmente al cegarlo Mmm, resistió Vale, a ver si está ciego Vale, para que le pegue también a ella Nos quitamos también eso Con idea del turno siguiente A ver si podemos actuar rápido Y nos curamos de nuevo Tira muy bien Vale, no vamos los primeros Pero voy a Aprovechar Voy a esperarme, sí Voy a pegar Este no va a poder curarse Y esto No va a quitarnos estrés a nadie Pues golpea y te curas Y ya está Muy buena esa habilidad, eh Mmm, ceguera Tenemos esto Eso no está mal Curación Lo de la llama de momento no me hace falta Así que ponte la ceguera aunque sea Y esto voy a tirarlo Y estoy hasta arriba Voy a tirar trinca Ah, no me he equipado esto Es verdad Se me ha olvidado equipármelo Vale, quítate eso O sea, ponte eso Eh, quita esto, esto, esto Y crítico ¿Le pongo crítico a alguien? Lepra Esto lo tengo que quitárselo, eh Le pongo crítico a este Para que pueda hacer curaciones críticas Lo malo es que también pueda hacer sangrados críticos Pero bueno Vale Vamos ahora Bueno, ningún sitio del combate No hay más sitios para ir Sinvergüenza ¿Qué pasa aquí, cuo? Demasiado ruido No sé, seguramente salga un rago negativo De eso de charlatán o algo así Lo que acaba de pasar Este combate no es fácil Eh, a ver Vamos a dar primero una hostia fuerte A ver si podemos matar a este Entre uno y otro Vale La idea era que lo matara a este Con si le tocaba el turnano Mira, pero además tiene fuscación O sea, no hubiera podido Vale, pues genial Mejor todavía sí Eh Voy a tirar esto por gastarlo Porque estoy hasta arriba de Lo resistió Bueno Estoy hasta arriba de Otro crítico Nos ha metido a nosotros En este caso Yo creo que ahora sí me puedo curar Vamos a tocar aquí Una cancioncilla Alegre Para quitarnos un poco de estrés Buen daño De hecho Me vas a cauterizar No iba a hacerlo Pero ya que lo han metido tanto Y ahora sí Vale Métele A este Supongo Vale, voy a decir Cuidado porque está vulnerable Pero no ha hecho mucho Por suerte Aquí vamos a meter sangrado A este A ver si con suerte Lo acabamos de matar Tres de vida Vale, está muerto Vale, está muerto justo Perfecto Te puedes curar a ti mismo, ¿no? De uno Vale, hombre Tienes que autorizar Yo creo que nos vamos a pegar directamente Vale, lo rematamos Ya no puedo Acabo de tocar antes No, no voy a poder ahora Vale, un poco mejor Pasión Vale, con esta Me voy a ir hacia adelante Quizá Para ponerme también el El taunt Y con esto no puedo tocar hasta el turno Ah, sí que puedo tocar este turno ¿Sí? No lo había hecho antes Ah, no, es verdad Antes me ha metido el sangrado Cierto Cierto, cierto Ronda Ronda 4, ¿eh? Cuidado Aquí no puedo hacerle Sí, puedo hacerle algo Adelántate Y de hecho te matamos, ¿no? Bien Buen daño Cuatro, vale Me gusta esa recompensa Cuatro reliquias ¿Cuánto pasta tengo? 95 ¿Para el hospital? Bueno, todavía falta un poco para el hospital Pero sí Tengo que intentar Llegar con bastante pasta Porque tengo muchos racos que quitar Enfermedades también Bueno, enfermedad en singular Solo una, ¿no? La lepra que tiene Las chuelas, el bufón Tenemos un leproso en el grupo Sin ser el leproso Combate o huida Prefiero combatir, la verdad No me gusta que la relación vaya mal Pero prefiero combatir Iba a ir mal igualmente En las dos direcciones Vale Estos son sin casco Me gusta De hecho, mira Vamos a traerlo ya hacia adelante A ver si me lo rematas Bien Me encanta empezar así el combate Al segundo cuesta más Matarlo Marca de la muerte Vale, eso no quita el bloqueo Cuidado Uf, 14 14 daño, ¿eh? ¿A ver si no deberían pegar más cuerpo a cuerpo? Ya que son espadachines Digo yo Porque están pegando la línea tercera Y no sé si también pueden pegar la cuarta ¿Te traigo este hacia adelante? No, porque si no también me muevo yo Quiero usar Pero es que me tengo que curar No, no voy a... Ah, falla No voy a usar... O sea, voy a usar la curación con este No puedo hacer otra cosa Quería traerme el arquero hacia delante Pero... Me tengo que curar, ¿no? Bueno, puedo hacerle esto 60% de aturdimiento 100% Ah, vale, pues tienen esto Bueno, le voy a tirar igualmente Yo que sé Mira, le he metido menos esto Gastamos el objeto Bien, curación de 16 Buena Me quito el bloqueo Con esta Voy a meter aquí un golpe Me quito eso también, ya sé Y me pongo esto Para que me venga a mí No lo entiendo De verdad no entiendo Lo de la provocación en el juego ¿Está mal hecho? No lo sé Funciona cuando quiere Es que, dice Los enemigos se ven obligados A atacar estos objetivos De ser posible ¿En serio este tío No tiene un ataque al de delante? Yo oscuriría que sí, ¿eh? Me siento un poco estafado ahí Vale, habría que dar un golpecillo a ese Un golpecillo bastante fuerte Para que ya se muera Vale, ahora sí que te voy a traer Hacia delante, supongo Y quitamos también las tumbas Bueno, la tumba Aunque esta se va a echar atrás ahora, ¿no? Ceguera aquí Vale Sí, lo podemos meter en fuego Al de atrás o a la tumba Vale, al de atrás, perfecto Vale, está muerto el turno siguiente Porque este turno todavía no Falló Lo malo es que no puedo curarme Me gustaría curarme Vale, lo que sí hice Pero igualmente ya quitamos la tumba también Buen golpe, ¿eh? No puedo quitar el stress, así que Para alumbrar de la muerte y con fuego O sea, este ya te hace la meta afuera Vale, turno siguiente para curar A ver lo que podemos hacer Aunque no vamos a poder curar nada No 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 tenemos nada que hacer Bueno, esto sí Bueno, lo que he dado es crítico Bueno, pégale por si acaso Mira, por si el umbrado de la muerte No funcionaba por eso, precisamente Que tenía casco No había dado cuenta Bueno, a lo mejor no puedo curar No, no puedo curar tampoco No Bueno 57 le acabo de hacer, ¿eh? 57 de daño No había percatado que tenía casco, es verdad Se llama Al recibir un golpe Obtienes un adicional 33% Hostias Eso no es malo, ¿eh? Es muy bueno para Kikubo Pero claro Le quito esto Y me pongo a usar más el tema del taunt Claro, es que la vida máxima me hace falta También para curarme más Voy a hacer menos daño con esto Pero bueno, también puedo Voy a probarlo, venga Voy a probarlo, a ver qué tal Vamos a tirar cosillas, ¿no? Bueno, esto fuera, por supuesto La luz He usado algo ahora Vale, vamos a usar La luz en el siguiente combate No se puede staggar de 5 No Y la granada de ceguera Tengo una La voy a usar también Aquí mismo El siguiente combate lo usamos Aunque bueno, es un combate de camino Bueno, los combates de camino pueden ser Hasta más difíciles que los normales Interesante ese trinquete Puedo empezar eso Pegando el golpe fuerte Y el segundo golpe Y haciendo directamente Lo del taunt Vamos a ver qué tal Bueno, a lo mejor Eso lo hubiéramos matado antes Con lo que teníamos antes Ah, mierda Que esta tenía obfuscación Pensaba matarlo con ella Una adicional No pone nada Supongo Ah, pues sí Me la acaba de dar Hostia, pues bastante bien Eh... Sangría, supongo De 3 a 5 Me cargo a este Aunque me pongo yo el taunt Si hago eso Mete sangría Hostia, pues bastante bueno Me dan relación adicional en el momento De nuevo opción Hostias Y tengo esto otra vez Madre mía, que bueno, ¿no? Eso está muy bien Vamos a meter No, esto mejor Eso, y rematamos ese Y metemos sangrado al otro Joder Eh... Puedo intentar curar Espera, te voy a usar la luz Hemos dicho Al menos una Ahí, que brille Ahí Y cuo Eh... Curo Lo curo O me lo traigo hacia delante Y quito las tumbas Voy a curarla con esta, en realidad De hecho, mira Voy a curarla Y si le meto más sangrado Vale, la curación de cero Tenía que pasar algún día Cuidado, eh 12 Estumidado Vale, quítale Esto Voy a tirar también La granada de ceguera La destruimos Eh... Puedes Vale, curate también Cautoriza Te curas a ti misma Me lo traes hacia delante A este mismo, eh Tiramos también las tumbas Ahí, no quiero moverme Por si después puedo usar la... La guitarra Hacemos el último cauterizar Supongo, ¿no? Con esto no puedo hacer nada Marco a este Vulnerable Vale, he rematado a ese Turno gratis Creo que ha sido esto, eh Sangría Vale, metemos el sangrado Fuera Oye, ha estado bastante bien el objeto ese, eh Ha saltado bastante El plato ese no lo quiero Si descarto las cosas aquí también Me encontrarán como descartadas Lo digo porque me podría haber quitado el plato directamente desde ahí Eh... ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí vamos a reponer La luz, ¿no? Que tenía este Eso es Que tenemos aquí una Y también Esto que he usado para gastarlo Vale, perfecto No digas eso, Nachuelas No va a ser todo en vano Nos encaminamos a... Vale, a un agente de estos que nos ayuda, ¿no? Déjame Luz... Tenemos, en realidad Menos 15 de luz Y más dinero En realidad me puede venir bien, eh No es tontería Se va a llevar mal con estos dos Pero es que ahora mismo luz tenemos Y dinero me hace falta 16, vale Eso es un rango menos... O sea, un rango más para quitar, en realidad Y tenemos luz O sea, puedo usar los objetos de luz Vale, vamos al hospital, ¿no? Sí, quiero ir ya al hospital antes que sea más tarde Venga, sí Tienen que ir al combate No, no ¿Qué dicen? Vamos al hospital Que estáis todos hechos una mierda Lo necesitáis, hacedme caso Bien, más dos de... De afinidad Vale, vamos a ver Lepra fuera Le curamos la lepra Qué fácil se cura la lepra, ¿verdad? Vamos a mirar lo que hay aquí también por verlo Tenemos lauda, ¿no? Me interesaría llevarme lauda, ¿no? Pero me interesa más todavía quitarme cosas, eh Resistencia Resistencia al sangrado Vale, de trinque no me interesa nada A ver Vamos a empezar Eh... Esto me lo podría quitar Esto me da un poco igual Esto lo quiero quitar Miedo a la demarcacción Perezoso Agitado Se lo podría quitar Pero hay algunas peores, ¿no? Necia y torpe Esto fuera Ya Es que has pegado la vida También fuera No me quiero arriesgar a que te maten Pestilencia Mala digestión Miedo Perezoso Voy a quitarle este Voy a quitar quizás Perezoso Extenuado Perezoso Germófoba Y mala digestión Me da un poco igual Demacrado Extenuado Ah, no puedo No puedo por uno Bueno, hemos quitado un montón Hemos quitado un montón Estoy contento Voy a llevármelo en lauda Tengo... Hay ocho, eh A ver, no puedo llevármelo a todos Me puedo llevar cinco Supongo que me lo voy a llevar todos Espera, ¿había otro hospital más adelante? ¿No puedo verlo ahora? No me deja ver el mapa Ah Hay otro hospital Pero creo que no vamos a pasar por él Nada, me llevo al lado No, venga A ver, ¿puedo verlo ahora? Ah, bueno Aquí hay un acaparador Y aquí hay otro hospital Pero sí, no creo que lo haga, ¿no? Aunque tengo que ir A ver, la guarida Si voy a la guarida No voy a... No voy a hacer el boss Creo Es que no merece la pena Son muy complicados, ¿no? Prefiero seguir avanzando Porque es que mi intención En realidad con estas cosas Es llegar a los templos del héroe No quiero ir al boss Y que ahora, por ejemplo Me va a tener más chul Y no pueda subir Vale, vamos al... Sí, claro, no queda otra Que ir aquí primero Y después no sé qué hacer Bueno, ahora veremos Estoy enfrentando un montón De bandoleros de estos Vamos a curar aquí un poco El primero Que este tiene su muy alto Todavía no voy a... No voy a hacer eso Pega ahí Vale Voy a poner luz ¿Por qué no? Buena Buen crítico ahí Perfecto Uno menos ¿Me das turno? No A lo mejor sí Si le entra sangrado Creo que está muerto Sí, esto es contra de vida Vale, perfecto Metemos entonces aquí también ahora esto La sangría del de delante Otro cuatro de sangrado Si me dejan lo hago otra vez Díselo a él Que me deje Vale Pues mira A lo mejor lo puedo hacer otra vez No Dos turnos Un turno Quitamos esto No, de momento voy a seguir pegando Este yo digo que también está muerto Sí, ese ya está fuera Vale Pues mira Golpea así otra vez Están todos muertos ya ¿Puedo curar? No Puedo tirar esto Con esto al menos sí Puedo quitar Puedo hacer un poco de curación Ah, vale Solamente ella Bueno, pues la curo A tope de vida Para aquí cuo Y no puedo usar esto Así que Vale Pues nada Combate bastante bien Ha metido buenas hostias aquí Nuestro amigo más chulo Con los centáculos al fondo No tengo apenas dinero No voy a poder comprar mucho Bueno, he cogido cuatro En el combate No sé por el camino Estaré cogiendo algo A lo mejor un poquito Bien, bien Cosas positivas Puedo comprar más lauda ¿No? Uno más Bueno, puedo ver los trinques También que tiene 20% de vida Este no es malo 20% de daño Claro, pero es que el daño Sería interesante para ella Pero es que no sé Si es mejor eso ya Mira, quizás me coja El de vida Al final me acaban Sobrando esas cosas Y ahora el de vida Se lo voy a poner Supongo que Anachuelas Ponte el 20% De vida Y más chul 4 de crítico A ver, el crítico está bien Pero ponte el 10% de vida Un poquito más de vida mejor Me da pena tirar estos trinques Pero creo que los voy a acabar tirando ¿Eh? ¿Y qué más? Te voy a comprar también el lauda No supongo Solo uno Vale Este no está mal Pero Es que es lo que digo No sé si prefiero Es que esto está bastante bien Me ha gustado Y más eso Con un personaje que tiene taunt Puede estar bien Esto sería todavía mejor Para Mira, el cerdo este Que vimos al final De la partida anterior Que era bastante bueno Esto sería muy bien Por ejemplo También para el maestro de armas Que puede también ponerse Guardias y demás Para que le peguen a él Espérate Tengo que ir al hospital No, al hospital no puedo Claro O sea, no Es tontería Supongo que aquí Para bajar todavía más Aunque después tengo la guarida Pero ya digo que no voy a No voy a hacerlo Pero sí, vamos aquí No quiere ir nadie a ese sitio Bueno, a ver Igualmente puedo ir también Sí que puedo ir No sé si ya me dejan girar No me van a dejar girar Podría haber ido aquí Aunque bueno Aquí también puedo pillar Más Maestría Supongo Si no te combate Y el siguiente Otra cosa esta de luz Voy a tener que tirar El combate Me gusta también Ese objeto bastante Acabo de pillar cuatro laudanos Hostias, que bueno Tengo laudanos equipados A todo esto Tengo tres de luz Tres de curación Dos de ceguera Y tres laudanos Vale, equipate otro más Si quieres Qué bien Tengo un montón de laudanos 12 13 Tengo, ¿no? Creo que sí Espacio tengo 18 21 Vamos bien Pelear O pelear Venga Peleamos Dura decisión Vale Dos de los chiquititos Y dos de los medianos Todos con esquiva Por supuesto Empezamos con ella No sé arriesgarme Hacer esto directamente Para ponerme El El taunt Venga, sí Ponerme el taunt Directamente Contigo toca Una cancioncita A ti mismo Las chuelas Que te inspire Ahí bien Ahí llevas un Un golpe A ver, es verdad que Esta vez sí que me ha atacado a mí Claro, un ataque en área Sí que se conseguirá el taunt Ese también A ver si me dan acción adicional Que es lo que quiero Vale, me la han dado No, me la han dado No, es mi turno No, no No era mi turno Ya ha actuado este turno Claro Estás acción adicional Estoy debilitado Eso es cierto Pero bueno, igualmente Esto No, no mete mucho Lo voy a hacer 14 No está mal No está mal Para estar debilitado Quitamos las esquivas A esto Tira luz de nuevo Que raro que la luz Tenga que usarse Como un personaje Eso me parece raro Pero bueno Quitamos las dos esquivas Vale Ah, no me han dado acción Me gustaría quitar la esquiva De este primero Con el bufón a lo mejor Para meterle Después con esta Un sangrado Intentarlo Vale Puerta de la muerte ya Es verdad Tenía que haberle pegado a ese Para que no llegase a pegar Y moría Uy, este va a ir a hacer Lo otro Hay que Meterle Cauterizar Mita hacia adelante Cauteriza Que tiene mucho sangrado Vale Y con esta Matamos Ah, no Es verdad No, que tenía Me he equivocado Pensaba que tenía Cansancio Una agitación O sea, que tenía debilidad Bueno, no pasa nada Ahora rematamos Con este En principio Para utilizar No merece la pena ¿No? Ya podemos meter También que ha maduro El otro Perfecto No está muerto Este por muy poco Vale Arreglamos eso ¿Ese está ciego? Nos mete el crítico Aún estando ciego Vale Quitamos la evasión Y matamos al otro Por si acaso Hacemos esto Cero de daño Hemos hecho Pero bueno La idea era quitarnos el Nunca me acuerdo el nombre De eso De la agitación Buen crítico Buen crítico Muerte ya Bien Cauteriza Uy, no me ha dejado Vale, está bien Cauteriza Y ya sabes que te toca Adelántate Bueno, me da igual Si te dan el terror De tal forma No van a quedar tumbas Así que Si me metes Estrés 3 Está bien Nada, no se la ha metido Digo porque le podría haber Quitado Estrés Entonces No puedo curar Ni hacer nada Pues nada Matamos Si equipe impulso oscuro Masete de velocidad Los objetos de impulso oscuro No me gustan demasiado Sinceramente Lo suyo Yo hubiera preferido Ojalá lo hagan Hubiera preferido Que el tema de los impulsos oscuros A ver La idea está bien Que te haga falta Un objeto como especial Para poder usar Los objetos oscuros Lo veo interesante Pero hubiera preferido Que esto se pudiera Fusionar con esto Y se convirtiera En un solo objeto A lo mejor De menos fuerza A lo mejor De 7 de velocidad Sean 5 O algo así Que sea un poco mejor Que los objetos buenos Que estamos acostumbrados A ver Como por ejemplo El libro ese Que da 4 de velocidad Si este fueran 5 de velocidad Y se pudiera fusionar Con esto Como un solo objeto Sería mucho más bueno Es que teniendo en cuenta Que estas dos cosas juntas Ya cuentan como dos huecos O sea Estaré usando todo Para usarlo Y no me convence Darle 7 de velocidad A un tío Gastando dos huecos No me parece Buena idea Tengo de hecho Dos impulsos oscuros Voy a tirar uno Y creo que voy a tirar esto No lo voy a usar en realidad No lo voy a usar Lo tiro Ya digo Ojalá lo cambien Para darle realmente Un valor útil Es que yo creo que No hay ningún objeto Bueno creo que hay Un impulso oscuro Que da un 40% del daño Que básicamente Lo mismo que si equipas Estos objetos Los que tengo aquí Si equipas Dos de 20% Pero bueno Es lo que digo Si en vez de 40 Dicen 25% del daño Y se pudiera fusionar Con el impulso oscuro Lo vería mucho más interesante La idea Además de esa forma También tienes como que Farmear en cierto modo Impulsos oscuros Para ir fusionando objetos No que ahora es un poco No tienen casco ¿verdad? No Vale pues Este va a actuar antes Así que vente tú para adelante A ver si con suerte No actúa el primero Ah no Este si tiene Ah perdón Este si que tiene casco Vale Uno si y otro no Vale vale Ahora lo he visto bien Si si Que tiene como una especie De visera Bueno este no va a ver La El turno siquiera ¿Te gustó eso? Bien 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 y nos quitas 3 además Dale ahí Quítame dos bloqueos Ah vale Eso lo de antes había sido Un turno gratis Genial Pues mira Mete entonces aquí Y que te ataquen a ti A ver si te dan más turnos Aparte esta Mientras menos vidas Tenga más pega También Me podría curar Yo creo que me puedo curar En su turno Lo voy a hacer Si Con esta Damos aquí Vale Tengo que curar de la muerte Hostia vaya hostia que ha pegado Mete el sangrado aquí nada más Trae hacia delante este y quita todos los cadáveres Como estamos de luz Vale tenemos tu orden No lo has traído hacia delante Bueno Pero has quitado al menos la tumba Vale Mete aquí un buen opción Y te curas también Que buena es esa habilidad En serio Vamos a cauterizar también Para que se cure del todo ya casi Venga ya me doy igual si te acerco o no Porque ya la tumba lo voy a quitar Que es lo que me interesa Voy a meter una ceguera Si puede ser Bien Se está muerto Este tiene puertas de la muerte Recordad Ah vale Y voy a decir El taunt Vale que no tengo taunt Vale Golpea Puerta de la muerte Eso es Bueno umbral de la muerte Le llaman ahora Y no tengo que curar nada Así que Lo rematamos Muy buen combat Ha salido aquí Bastante bien Vale Tira esto Tira esto Y yo diría que Tira Uff No sé que hacer Aumento el nacimiento de vendajes Antíodos A ver es que Lo que pasa es que En la carreta Me faltan espacios Aunque no sea muy bueno Me lo voy a quedar ¿No? O no O no En realidad tampoco es tan útil ¿No? Eso Ahora voy a tirar Venga tengo un par de huecos Vale Vamos así Ahora ya digo que No creo que haga Bueno no lo sé Pero no creo que haga el boss De De la guarida Vamos bastante bien En cuanto a estrés Al final la curación Del bufón Que al principio decía Que no me gustaba Claro con esto Ahora del Del umbral Que le han puesto Ha mejorado bastante Claro esta curación Antes no era tan buena Vale Dos sin casco Si se le ve la cara Pues Ataca aquí Me quitas un bloqueo Y le metes un poco de sangrado A los dos No solamente a este ¿Vale? Este va a actuar antes Así que Trae este este delante A ver si podemos evitar Que actúe Voy a suponer que la diablo Lo va a matar Así que Mete tú el fuego Aquí Eso es Atenta Atreviese la flecha Está muy chulo Hecho el ataque ese Vale Lo remata Bien Empiezan a no llevarse mal Al menos ¿Me das acción? No Pero me gusta Que esta gente Pegan demasiado lejos Deberían ser Más cuerpo a cuerpo Mete Quita el bloqueo de este Y mete ceguera Intentamos de nuevo Traer este O sea De nuevo no Traer al otro Estirando Lo resistió Pero bueno Quitamos la tumba Quita el otro bloqueo Con tu golpe Mete tú ahora Se puede meter el sangrado Me encanta ese golpe Ah lo resistió Como le mete con el hacha Así en la cara Bueno están repartiendo el daño Eso no viene bien Le peguen un poco a cada uno Así nos vamos curando en la carreta ¿Ese está ciego? Ah Nos mete igualmente No nos ha dado acción ¿Cauterizar? No Todavía no Vale El de la muerte Ah no está muerto Bueno Ahora sí O tú también Y tú Vas a estupar Que te peguen a ti No vas a poder matarlo igualmente Así que No me ha dado acción No tengo que curar con nadie En realidad Bueno sí Podría curar con este Quitándole el Sí Vamos a hacerlo Venga Tomearle al turno Villa con fuerza camarada Vale Aquí estás tres Genial Es que se nota mucho Cuando tenemos las Amistades en positivo Es lo que digo Creo que se basa el juego Demasiado en esto A ver ¿Puedo hacer otro combate? Vamos a avanzar Pero el bot no creo que lo haga También digo yo Que mientras más avanzamos Quizás más maestría nos da Hostia cuidado 20% de vida máximo 20% del daño Uf Tres tíos chungos Preparándose para usar Una habilidad poderosa No me gusta eso Movimiento 220 Vale No voy a poder moverlos entonces Entonces Les pego con los tentáculos Supongo Madre mía Vamos a golpear Voy a darle los dos Mejor dos desangrados Intentarlo Resistió Este combate puede ser chungo Nos ha potenciado Pues no Mete ceguera Que parece que va a pegar fuerte ¿No? Vamos a que no pegue tanto Vale Falló Existencia Matar los heridos Un poco de luz Venga va La luz Para que nos suba también El crítico de la evolución Nosotros Eso es correcto Mete aquí la sangría Supongo Vale Le ha entrado Uy le ha dado el crítico a esta Un mal momento para el crítico Porque al turno siguiente Tengo dos de winded Mal momento Falla de nuevo por favor No ha fallado Vale Resistió Bueno a este le ha metido el sangrado al menos A este le quedan Dos turnos No sé si Le va a durar Dos turnos Cuatro Veremos Este va a poder curarse Posiblemente en su turno ¿No? Cuando le toque Hay que meterle cegra de nuevo Supongo que le va a poder curar ¿No? O sea En su turno se va a poder curar Voy a meter cegra a este Bien También lo podría haber hecho con este En realidad Vale Este en teoría Ya está muerto Sí Voy a curar aquí igualmente ¿No? No Voy a seguir pegando al de atrás Cuidado eh Bueno sí Ahora sí puedo curarme seguro También quiero curar estrés Pero bueno Le puedo dar ahora con el bufón ¿No? Con las chuelas Hombre de la muerte Este gana más fuerza Cuando está en hombre de la muerte Vale Por suerte estaba cegado Y me has tenido el ataque fuerte Cúrate Con cautelizar Aprovechamos eso Quitamos el Vale No pensaba moverlo Pensaba quitarlo Ah bueno claro Para que sea el tamborillero Sí que tiene posibilidad de hacerlo De meterle eso Vale Vamos a tirar aquí Esto Y creo que voy a pegarle a este No me fío de las puertas de la muerte de este Está en 33 Vale A ver si la segunda vez Ahora sí No aguanta también A ver Sigue estando ciego Vale Así nos ha pegado de 14 Nos ha metido el sangrado Vale Muerto Quiero curarme Bueno No lo voy a matar todavía ¿No? Cauteriza 17 vidas le cura No sé de dónde sacan esas curaciones de pronto tan buenas con la mitad Pero bueno Ahí están Ah no puedo hacer esto ahora Ah lo resistió Bueno está ciego Da igual que esté ciego Nos da Ah nos da Vale nos ha dado acción por el trinquete Y nos curamos de nuevo Qué bien A ver Hizo el turno 15% Este no está nada mal La banda refuerzo Explorar guaridas No Vámonos No me quiero arriesgar Quiero lo que quiero No me han dado ningún punto de maestría Lo que quiero Lo que quiero Quiero intentar Coger las habilidades Sobre todo Esa es la prioridad Número una hora A una hora Yo creo que casi En el resto de partidas Que vamos a jugar Hasta que las tenga todas Esto fuera Laudanos No he usado ninguno O sea es que tengo uno suelto Pero no quiero tirar laudanos Voy a tirar lo de la ceguera Voy a tirar eso Y trinque También podría tirar alguno En realidad Voy a tirar el 4% de crítico No es malo Pero tengo que tirar cosas Vale vamos ahora aquí A la habilidad Más chul te queda Creo que después de esta Si la conseguimos Te falta una más Y ahora tienes todas Bien Al final positiva Entre ellos dos La doy con la ruedecilla Al final Este giro es complicado Vale sí Lo he hecho Tiempo de reflexión Vamos con El ocultista Más chul Si no es todo Nomás El recipiente Bueno más bien El invitado The guest ¿No? Vale de nuevo Otro puzzle Ostias Un chamble ¿Están como Invocándolo Algo así Están como Haciendo una especie Ritual ¿Qué tengo que hacer? No lo dice Sumado que matarlo ¿No? Límite cambiante A distancia Héroe Se pone marcado Aliado Se elimina marcado Vale Voy a intentar pegar A ellos o algo ¿No? Objetivo Debilidad Héroe Esto y acción adicional Objetivo 3 de estrés Mente sobre materia Curva 20% Elimina acción adicional Y este Daño de 10 a 13 Requisito Héroe De fuego mayor Igual que 2 Vale Voy a intentar Entonces hacer Supongo que ponerme fuego No voy a debilitarle Primero ¿No? No sé que tengo que hacer Voy a hacer esto Le hago un poco de daño Y lo debilito Hostia El Chambler Que chulo Vale Si Le va a intentar Claro Hay que quitarle ahora eso Supongo Vale Va a sacar a que me pegará a mi A evitar Vale Pero le quería pegar a ellos Objetivo 3 de estrés Voy a hacer Ah no Le doy estrés a ellos Pura 20% Supongo que voy a meterle esto ¿No? Vale Lo repito entonces Le quito de nuevo Eso a ellos Vale Ese golpe no está mal Le pega 5 Y a mi me mete menos Creo que voy a seguir así ¿No? Podría curarme ahora también Haciendo esto Acción adicional Ah Pero le pongo estrés a ellos Pensaba No Mierda Pensaba que me Ah vale Objetivo 3 de estrés Vale Vale Ahora entiendo Claro Le doy estrés a ellos No Voy a seguir debilitándolo entonces Supongo que si hago lo otro Mejor puedo acabar más rápido Pero Pero Ah Pierden estrés también Ojo Cuidado Y ahora A él ha ido antes que nosotros Ostias Le ha quitado un montón de estrés Eso no me gusta Claro No puedo darle estrés entonces A los nuestros Voy a hacer esto Supongo Me pongo el combo yo Lo debilito Ah bueno ya estaba debilitado Ya estaba debilitado Sí Eso ha sido un poco de tontería Vale Vale se les está Vale se les va el estrés solo a ellos Sí se les está yendo el estrés solo Menos mal Vale en ese caso entonces Si que puedo hacer esto a lo mejor ¿No? Fuerza interna Voy a esperar a que tengan menos estrés todavía Vamos a ir poco a poco Que vamos bien Y es un chambler No me fío Menos mal que no Abrirse paso Menos mal que no está invocando gente Vale De verdad Vale está cero de estrés Si ahora hago esto entonces Vale tengo esto Ahora puedo tener fuego Vale Pero voy entonces ahora Voy a pegarle un poco solamente Vale Tengo fuego Voy a hacer esto de nuevo entonces Y ahora entonces le puedo pegar una hostia fuerte ¿No? Se supone Eso es Las estrellas ardientes De 10 a 13 Hostia que chulo Ah y se me va Se me va el fuego Pensaba que eso me quedaba ya para siempre Ah pues no lo sabía Vale Vamos a debilitarle Que chulo Pero ando contra un chambler Vale ya se me ha ido el fuego Están a cero de estrés En realidad Podría curarme Él está débil Vamos a curarnos un poco Por si acaso Ah verdad Tengo acción adicional Le meto de nuevo Debilitante Eso es Que tenga dos debilitaciones Consumir En vez del sangrado Vale Le meto un golpe con esto A ver Puedo volver a hacerlo de antes Pero ya le queda poca vida Yo creo que ya voy a matarlo así ¿No? Habitar Creo que voy a curarme ahora Voy a hacerlo de esto Me quito todo además Le voy a meter el debilitante Vamos a seguir poco a poco Vamos a hacerlo bien Voy a hacer que ahora Uy lo ha fallado Cuidado A abrirse el paso Vale pero yo creo que esto ya está Le meto ahora con esto Suerte que se van quitando estrés Ellos solos Vale remate Que chulo el combate Vamos a ir de maestría Las estrellas ardientes Daño de 8-16 Vale esta es la habilidad Que hace mucho daño Crítico 10% Requisito héroe Tengo que tener Lo de la manita Que es el poder desenfrenado Mayor igual que 2 Ignora bloqueo Y el objetivo tiene combo Vale Esto ya supongo que lo haremos En la próxima partida Nos queda un solo templo del héroe A ver si podemos pillarlo En esta partida Y desbloqueamos todo Con el ocultista Vale Vamos aquí Venga Último combate De la posada Muralla del olvido Vale El casco Va esta primero ¿Y si lo traigo adelante contigo? Lo resiste Vaya hombre Pues nada Entonces pegamos aquí Haz otra vez Si me pegan lo hago Y puedo Claro Qué pena Que no haya podido matarlo Bueno En realidad A lo mejor Lo puede matar El Nachuela Cuando le toque Pero claro Ya fue el antes Ah No ha pegado de mucho Ah Le ha dado acción Pues mira De 2 a 3 No lo voy a matar Mira Pégale a este Le quitamos un bloqueo Y Nachuela Lo puede matar Seguramente Con crítico además Perfecto Tengo acción de nuevo Muy bien Pues Devuelve el golpe Toma ya Y no Les ayuda también Polillo humana ¿Le mete fuego? También le mete fuego Genial Bastante bueno Vale Si ya Podemos decir que está muerto Ah Le toca el turno ahora 95% del daño Vale Le meto A ver si le meto el sangrado No lo he metido Vaya Vale El combate está todo bien Vamos a avanzar No creo que haga Que haga el combate Contra el bol La verdad Pero aquí sí podría hacerlo Dos vallesteros esta vez Vale Va esta primero Perfecto Vete hacia delante Te matamos con esta Directamente Bien Vamos quitando bloques Y metiendo fuego Si podemos Eso es Buen daño Que le ha metido Allianas fuera En un momento Quitamos Doble bloque O doble Y arquero Que seguramente El turno siguiente Lo voy a volver a traer Hacia delante A este Vale Este va primero Vale Le quita el estrés Muy bien Vale Buen golpe No lo deja La puerta de la muerte Por poco Quitamos la tumba Eso es Le metemos ahora La sangría Aquí Este tiene 3 de vida ¿Qué daño hace esto? De 2 a 4 No Vamos a no arriesgarnos Vamos a meterlo directamente En el mural de la muerte Con un golpe Si suerte y muere Bien No sé qué hacer con el boss En realidad Me lo estoy pensando Porque ahora mismo Estamos yendo bien Ese está muerto ya Sí Ese ha muerto No No me interesa Que vayas Hacia delante Porque si no Esto no te va a poder hacer nada Vale Ahora sí Trabalo hacia delante Tú Me hace un poco de daño Además Está ciego ahora Da igual la ceguera Le da Ya está fuera entonces Vale A ver Depende de lo que nos salga ahora Si Si continuamos o no Más 40% de vida máxima A ver Esto es lo que digo Esto le vendría muy bien Por ejemplo A Kikuo Con el otro objeto que tiene Pero es que no puedo llevar los 3 Y 40% de vida máxima Nah No me interesa No me dan maestría A lo mejor si lo hubiera hecho Sí que me dan maestría No lo sé Menos una legua a la posada A ver El objeto este del sangrado No es malo Solamente tengo uno Eso sí es verdad Pero podría usarlo En el siguiente combate Y me lo quito de en medio Voy a tirar las vendas Que solo tengo una Y me quedo con todo esto Venga Sí Ya estoy la posada Ya la veo Me entero lleno No me han dado 2 de veneno Bueno da igual 2 antivenenos Quiero ver si La siguiente zona Es la montaña No Para ver si el del guace Cuenta como zona Que me cuelo que no La cabeza hueca Si la angustia está mayor O sea mayor Del 40% Menos 4% de crítico Cuidado con eso Y este devoto Comprometido con un poder Más ya de sí mismo Con los poderes ocultos En realidad Le pega No No está la montaña Vale entonces No cuenta como No cuenta como zona Eso entonces El tema del desagüe Evita el acaparador Oye esto está bastante bien Más 2 de maestría Por evitar el acaparador Muy bueno Y aparte descubrimos Los peculos del académico Hombre Es mejor este Desde luego Porque no tenemos La penalización Del sangrado Aunque a ellos Creo que también Le entra el sangrado La penalización Pero este es más fácil De conseguir Y aparte aquí Vamos a tener resistencia Al fuego Solo dos puntitos De maestría Poquitos en realidad Pocos puntos Espera Vamos a ver Mato de velocidad Esto no me ha disgustado Vale Solo dos A lo mejor pillo algunos Vamos a primero A ver que tenemos aquí ¿No tenemos unas cartas? Ah pues pensaba Que teníamos unas cartas Esto era Aumento de resistencia Venga a ti mismo A stuneo Curación Vamos a poner aquí un poco Aquí cubo Anastuchuelas Ha ganado algo ¿no? Miedo a las demás No, acaba de ganar Mala digestión Vale Y este Para anastuchuelas también Vamos bien Con afinidad Algún rango negativo Que quiera quitar Extenuado De hecho Era extenuado El otro que quería quitar Cabeza hueca Sé que esto no va a quitar el estrés Pero a ver si suerte Le quita el rasgo Vale Se la ha quitado Probabilidad alta De menos 3 de angustia Probabilidad baja De más 2 de angustia Ah A todo el mundo Es al grupo Hostia No sé si guardarme esto Para la siguiente posada Y hacer simplemente ahora Los guantes de boxeo Y poco más Con nachuelas Y machul Y venga Con vosotros dos también Ah Negativo ha salido Pero me voy a guardar esto Creo A ver A las malas lo tiro Pero es que yo creo Que no merece la pena Para el poco estrés que tenemos Creo que no merece la pena Algún trinket Que no haya visto Porque no miro a los trinkets Solo miro a la parte de arriba Esto creo que sí Me va a llevar algo Llevar de hecho los 4 Muy barato Y se taquean de 4 ¿No? Sigo teniendo uno con Perdón Sigo teniendo una con él Con machul Sí Vale Pues lo usaré Y después le pongo el otro A lo mejor Vale Vamos a ver los Objetos de posada Le puedo quitar Toda la angustia Alguien con esto Probabilidad de gran afinidad Positiva Le compro también esto No es malo Aumento los puntos de vida Máximos hasta la próxima posada Dos objetivos Por 6 No es malo Voy a llevar esto A ver Entre este y este Obviamente este es mejor Lo que no sé Si me merece la pena Solo tengo 2 de angustia Con machul Lo que acabo de comprar Es esto Probabilidad de gran afinidad Positiva Probabilidad de baja De afinidad negativa Dijimos que Tú y Nachuelas Eran los que os peor llevabais Negativo de nuevo Wow Además bastante Bastante Joder Ha salido mal la jugada Unas cartitas Pero unas cartitas Y esto no está mal también Baratijas 15% del daño Cuerpo a cuerpo Residencia Mira lo mismo que ya tenemos Disposición cuarta Más 5 de velocidad Más 5 de velocidad Esto puede estar bien Me voy a llevar Y se lo ponga más chulo En vez de 15% del daño 10% 10% de vida No es mucho Son 4 puntos Mejor esto Supongo 5 de velocidad Para que vaya Cuanto antes Supongo Vale Vamos a tirar las cartitas A ver si suerte Por aquí Vale Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Buf Así así Creo que hay más positivos Que negativos Pero por 1 Vale pues ya está Ya no hay más nada Que comprar aquí Bueno aquí tengo objetos Hospitales de campaña No tenía dinero igualmente O sea que nada Vale me falta dar lo de la La vida no lo he dado La vida máxima ¿No? A ver 3 puntos de vida máximo Pues para Kikuo Y para Polilla Humana Vale Bien Un poquito más de vida Siguiente posada Y nos falta La jefa de maestría Que solo tenemos Un par de puntos Solo un par de puntos No son muchos Debería mejorar Quizás el sangrado De este Que le meta también Vulnerable Meter vulnerable Está bastante bien Con el golpe de la diabla Desde luego Meter más crítico También Para meter más Fuego Con Con Polilla Humana Esta no la estoy usando Pero es buena Cauterizar Ah Cauterizar no la Ah si la tengo subida Vale Tenía puesto el ratón aquí Pero me ha salido Cauterizar No sé por qué De hecho mira Es que si pongo el ratón Por aquí Me sale Cauterizar ya Está como por arriba No sé si es porque Está subida de nivel Si es porque está subida de nivel Si os fijáis Si me pongo aquí No sale la habilidad Pero aquí sí Vale es como que ocupa más Cuando está subida de nivel Esto le mete debilidad Le mete 2 de ceguera Combo Pasa que combo En realidad solamente ella Es la que se beneficia del combo Realmente Este acerca 3 Elimina cuerpos 25% del combo Y más daño No estaría mal tampoco subir A ver como suben estas cosas también Execlación Mira sube 2 Esta está bien La mejora está bien Pero claro No lo estamos usando Y esto De 12 a 18 Pega Hostia Que bueno 15% de crítico Está bastante bien Para cuando usemos Al ocultista En esas posiciones Claro Estoy por subirme esto Que esto no tiene Número de usos Esto es infinito El bloqueo No lo sé Que subirme Yo creo que el sangrado Y que mete vulnerable Puede estar bastante bien Aunque no lo usemos con la diablo Aunque le pegamos con otro cualquiera O el doble sangrado 33% de combo Le mete también 3 de sangrado Uf No lo sé Joder No sé qué subir A ver Esto y esto Lo tengo subido Ah bueno La sangría también La estoy usando también bastante Voy a subir la sangría Para meter 6 Ahí de sangrado Venga Meto también el troceado Vale Vamos así Perfecto Aquí nada Y seleccionamos A ver En realidad no nos viene mal Resistencia reducida Al sangrado Pero prefiero esto No son dos de maestría Evitamos el acaparador Es bastante más fácil Vamos aquí Venga Y lo vamos a dejar allá Bueno Vamos a aventurarnos Porque si no Esto que hemos hecho Menos 50% de precios De los consumibles Anda mira Me ha salido más barato Por eso entonces Es tan barato La luz La antorcha Y demás que hemos comprado Venga Nos aventuramos Y lo dejamos ahora Al principio El primer sitio que lleguemos La dentina Mi equipador Esto sí Tendría que gastar Algún lauda Aunque sea uno No los tengo equipados Ah bueno Sí los tengo equipados Voy a gastar también Esto pronto Para hacer Hueco ahí Vale ¿Qué tenemos aquí? Interrogación por todos lados Vale Aquí tenemos un templo del héroe Aquí quiero ir seguro Además tenemos la torre después Que no está mal Y evitamos el acaparador Perfecto Bien bien Pues si tenemos suerte Si no nos matan Hasta que lleguemos aquí Espero que no O al menos que no nos maten A más chul Podríamos tener Todas sus habilidades Suponiendo también Que pasemos Lo que sea que hay Me gustaría ir al Bueno al hospital No No necesariamente Extenuado A ver Podría que estar Extenuado Pero tampoco No hace falta ir al hospital Si me gustaría ir A un encuentro De la resistencia Para bajar el encono pronto De hecho mira Voy a tirar aquí Porque aquí puedo ir A cualquier sitio después O sea No me restrinjo A ningún sitio A ningún camino ¿Qué es lo que es? Un encuentro de ayuda Vale Vamos a dejar ahí Cuando lleguemos Por lo dicho gente Lo dejamos por aquí En la última zona Se supone ya antes De la montaña Así que A ver Vamos bien Y por lo menos Es lo que digo Mi objetivo de conseguir Todas las habilidades Yo creo que está Bastante al alcance Lo tenemos sencillo de hacer Supongo Solo tenemos que pasar Un par de sitios más Y llegar aquí Y lo conseguiremos Y ya tendremos entonces Al ocultista Con todas sus habilidades Desbloqueadas Y ya en otra partida Sea la siguiente O en la otra Podremos probar Cómo funciona Con eso del poder desenfrenado Y si realmente Merece la pena o no Pues gente Lo dicho Dejo el episodio Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Espero veros en futuros episodios De este Dark Standion 2 Hasta luego gente